Llegó el 31 de octubre El día de Halloween Y Sabor Latino te prepara una sorpresa Que no te lo esperamos La gran apertura de Esmela Un ambiente super juvenil Y como siempre Sabor Latino Con sus éxitos tropicales y bailables Dos ambientes para bailar En un mismo lugar Con los mejores DJs de Nueva York Además Faticaron el disfraz más original Son mil dólares en premios No te olvides Mueves 31 de octubre Gran apertura de Esmela Te esperamos En la 9535 de la 40 Ruiz en Nueva York Informa al 718 803 2734 Visítanos en Sabor Latino N.Y.com